Son seres vivos que necesitan de mucho amor y cuidados. Visitamos mi jardín de peludos, ubicado en Ciudad Arce, donde habían más de 200 canes. Unos no tenían un hogar y otros fueron rescatados del maltrato del ser humano. Por ejemplo, en el caso de Habano, Habano lo tenía su ex dueño en una casa de campo, pero lo tenía amarrado y no le daba de comer. Entonces, un día, hasta donde nos contaron nosotros, quien lo reportó, el dueño tenía pollos también y un día, pues para mala suerte, se cruzó un pollo por ahí, Habano lo agarró por su desesperación de su hambre y lo mató. Y el dueño de enojado le dio un machetazo en el hocico. Aquí las mascotas han encontrado un nuevo hogar que comparten con otros canes que un día tuvieron un amo que los abandonó o los maltrató. Para quienes quieran adoptar un perrito o colaborar con comida, pueden llamar al 73 96 18 57, porque iniciativas como Mi Jardín de Peludos han cumplido una función solidaria con estos animales, víctimas de maltrato. La mayoría, la mayoría, si no es que todos, han venido con algún tipo de abuso, llámese que han estado en la azotea de alguna casa. Y es que para nadie es un secreto que en diferentes partes de El Salvador hay perros, gatos y otras especies que viven verdaderos calvarios por parte de quienes un día los adoptaron y no les dieron un hogar seguro. Por eso ha sido necesaria la nueva ley de bienestar animal, en la que un maltratador recibirá una multa de hasta 10 salarios mínimos, equivalentes a 3.650 dólares. Los veterinarios van a tener que reportar a las autoridades cuando lleguen a sus consultorios, perritos, gatos u otras mascotas de compañía, con claros rasgos de maltrato animal. Además, quienes maltraten a un animal pueden recibir de dos a cuatro años de cárcel, para los que serán reformados los artículos 261 y 263 del Código Penal. El Ministerio de Educación será encargado de orientar a los niños la importancia de cuidar a un animal y no maltratarlo. Y las alcaldías tendrán la obligación de dar seguimiento a las agresiones que se reporten en contra de estos. Cuidadito y empiezan a organizar peleas de perros. También los vamos a ir a detener y les vamos a anular esa subpráctica. Y sabedores de esta ley, dos familias ubicadas en el Cantón Ojo de Agua del municipio de Huizúcar, que poseen más de cuatro canes, nos comentaban que aunque no tengan los recursos económicos suficientes, a sus mascotas siempre les estarán dando el cariño y sobre todo la atención médica para que puedan vivir siempre con ellos y no estarían dispuestos a regalarlos. Los animales sabemos que hay que darles de comer, pero casi que nunca hemos hecho un presupuesto que cuánto gastamos, porque como él hace su siembra, digamos, hablando de las tortillas, él hace la siembra del maíz, hoy él ha estado guardando el maíz, gracias a Dios, le ha metido nueve sacos ahí de maíz a ese granero. Tenemos ahí para estarles haciendo sus tortillitas, ¿verdad? Y aunque sea con lo poquito que uno tenga, pues, podemos darle porque, digamos, ya forman parte de la familia. No los regalo, yo cuarello que voy a andar regalando a mis perritos, no. La ley establece la creación del Instituto de Bienestar Animal, donde la población podrá denunciar cualquier tipo de violencia en contra de los animales. No cuidarlo debidamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos vecinos que dejan a los animales semanas en su casa sin comer, sin tomar agua, y solamente escuchamos los llantos y los gritos y no saben a quién acudir? Y si se hace una demanda en cualquier lugar, si se hace una demanda en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no se tienen las herramientas para poder castigar como se debe. Ahora lo tenemos. Parte de su financiamiento va a ser el presupuesto general de la nación, de ahí se van a tomar fondos, pero también aquí entra el tema de las donaciones, aquí entra el tema del cobro por la prestación de servicios. De hecho, el registro va a ser un servicio que se va a habilitar, la autorización de refugios privados. Todo este tipo de establecimientos se van a tener que registrar. Entonces, ese es un tipo de servicios que va a prestar el IVA. Además, señala que los dueños de los animales tienen la responsabilidad de colocar una placa o un microchip de identificación en el collar, con el nombre de la mascota y el número de teléfono, y tendrán que ser registrados al Instituto de Bienestar Animal. Los hospitales, hospedajes de animales o lugares dedicados a la cría, venta y centro de adiestramiento están obligados a contar con los permisos de funcionamiento. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.